Pero... Su huella vino de los montes De algún remoto lugar La solitaria con el humo Y él estira su danza Nació en Santiago del Estero La chacarera es su rock Decía Lalo Mir cuando lo presentaba en su programa Encuentro en el estudio Heredero de la música acuyana y catamarqueña Cordobés por adopción Un músico trasumante Que escucha la voz del viento Y sabe que siempre es anónimo el triunfo de la canción En su obra misteriosamente el pasado se vuelve futuro El futuro del folclore La identidad La tradición Hoy en un día perfecto Homenajeamos a Rally Barrio Nuevo Raúl Eduardo Barrio Nuevo Más conocido como Rally Barrio Nuevo Nacido en Frías Provincia de Santiago del Estero Un 14 de agosto de 1972 Cantante y compositor argentino De música folclórica Y uno de los representantes De la música popular De raíz folclórica Alimentada de múltiples sonoridades Rock, folk, tango, trova cubana, etc. Otros lo familiarizarán A la idea del folclore Muy pocos lo encuadran sin exactitud En el denominado folclore joven Se lo relaciona con artistas como Peteco Carabajal Duo Coplanacu Liliana Herrero Lisandro Aistimunio Que se recuerdan bien El sábado pasado lo estuvimos homenajeando De pequeño Rally Barrio Nuevo Cantó en Peñas Y en el colegio para iniciar en su adolescencia Una carrera como solista Actuando en festivales provinciales y nacionales Por esa época compuso sus primeras canciones En 1990 se radicó en Córdoba Y desde allí decidió difundir sus canciones Estudió guitarra en La Colmena Una escuela orientada al jazz y la música rock Y empezó a mezclar estilos folclóricos Con ritmos modernos En 1991 el cantautor Jacinto Piedra Lo invitó para participar En el encuentro de músicos santiagueños Junto a Sixto Palavecino Y los manceros santiagueños En ese mismo espectáculo participó Como invitado de Peteco Carabajal Hago un alto porque El mensaje que nos llega recién al mensajero de la radio Nos dice Dedicale a mi mujer Verónica Que ayer fue su cumpleaños Y es fanática de Rally Barrio Nuevo Nos dice el 969 Así que también va dedicado para ella Que nos está escuchando En 1995 Rally grabó su primer disco El principio del final Con temas de su autoría En este trabajo fueron invitados entre otros El ya mencionado Peteco Carabajal Víctor Heredia Y el dúo Coplanacu En 1999 comenzó a trabajar junto a León Gieco En la preproducción de su segundo disco Circo Criollo Que terminó de grabar en el año 2000 En febrero del 2001 Se consagró ganador de la Gaviota de Plata A la Mejor Canción En el cuadragésimo Segundo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar En Chile Con el tema Hacer Te Vi De Víctor Heredia En enero del 2002 Fue premiado como consagración Del Festival Nacional del Folclore en Cosquín Y en marzo siguiente Comenzó la preproducción De otro de sus álbumes Llamado Población Milagro A finales del 2003 Formó la agrupación musical Junto a Peteco Carabajal Y al dúo Coplanacu Llamada La Juntada Con quienes realizaron Dos conciertos en el Teatro Ópera Que posteriormente Fueron editados en CD y DVD En octubre del 2004 Editó el disco Ey Paisano Un disco que renueva el compromiso Que desde sus comienzos Tuvo con la realidad social Y los derechos humanos En octubre del 2006 Editó su primer álbum en vivo Que lleva por título Paisano Vivo Ey Paisano ¿Qué pasó? La historia no es fácil Como creas vos Ey Paisano ¿Qué pasó? La historia no es fácil Como creas vos Es verdad que nuestra tierra Es milenaria ancestral cultural Pero es verdad también Que ha callado cosas Que no debió callar O llegó aunque deja de tirar Veneno por tu lengua Y ponle paños fríos Y ponle paños fríos A tu envidia negra El 24 de octubre del año 2008 En el año 2008 visitó Venezuela En el año 2008 visitó Venezuela por primera vez Para presentarse en el Día Internacional de los Sueños 2008 Que se realizó en la isla de San Carlos En el estado de Zulia Junto a artistas de renombre como Carlos Varela Bárbara Luna Grupo Iben Entre otros En el 2015 Obtuvo el premio Conex Otorgado por la fundación Conex Como uno de los cinco mejores cantantes masculinos Del folclore de la década en Argentina Uno de los premios más prestigiosos del país Por los montes de Santiago Corre una cinta plateada Y esos campos que atraviesan Parece que se adornarán Con su aroma, con sus flores La selva ofrece palabras En el 2016 publicó un nuevo single Junto a Lisandro Aristimuño Titulado Niña de los Andamios Se trata de una canción sencilla Potente y muy bien lograda Una prueba gigante del conocido Menos es más Líricamente nos lleva a evocar Y conocer la historia de esta niña Y de su entorno cercano Mientras nos prepara para descubrir El nuevo trabajo de Barrio Nuevo Y como hacemos todos los sábados En esta sección musical Vamos a repasar Lo que a mi entender Pueden ser las cinco mejores canciones De Rally Barrio Nuevo Seguramente van a quedar un montón afuera Algunos pueden estar preguntándose Por qué no está esta O no está aquella canción Pero bueno Elegimos esta cinco Que vamos a repasar ahora Con el fenomenal Luguito Cáceres en la consola En el puesto número cinco Destacamos la canción Que tiene por nombre Niña Luna Es del álbum Ey Paisano Y la fecha de lanzamiento Fue en el año 2000 La luna La niña que en el aire caminaba Estrella latitud besando el agua Viva tan sanada, tan sensual Viva tan ansiosa me contaban Los pueblecitos que sobrevolaban En el puesto número cuatro elegimos El sol parece lluvia Del álbum Rodar Y la fecha de lanzamiento Fue en el 2012 Por el camino me voy No tengo apuro en llegar Tan poco tiempo para detenerme Tan solo quiero rodar Voy con el viento atrás Él va empujándome a andar Porque tan solo soy un barrilete Que con la tarde se va Que con la tarde se va Mucha gente que se va sumando también al Facebook Live, ¿no? Anita nos dice un genio Rally Rally el mejor Buen día chicos Nosotros vamos haciendo también un Facebook como para que puedan vernos y escucharnos Y ver cómo se hace radio también desde esa plataforma En el puesto número tres elegimos la canción denominada como el sol del álbum también rodar y la fecha de lanzamiento también fue en el 2012 Sí Sobre el camino respiran tus pies descalzos Sobre pueblos nuevos Empapados de barro En el puesto número dos Un temazo Realmente uno de los mejores temas de Rally Barrio Nuevo Se llama Ey Paisano Justamente del álbum con el mismo nombre Y la fecha de lanzamiento fue en el año 2000 Ey Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Ey Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Es verdad que nuestra tierra Es milenaria ancestral cultural Pero es verdad también que ha callado cosas Que no debió callar Oye guau que deja de tirar veneno por tu lengua Y ponle paños fríos a tu envidia negra Toma un consejo Vivamos buscando el final ya para poder llegar al puesto número uno Y con esto nos despedimos de esta sección musical A la cual homenajeamos en el día de hoy A uno de los folcoloristas contemporáneos con más éxito Y realmente con un crecimiento realmente infernal En el puesto número uno, Chacarera del Exilio Del álbum Circo Criollo Y la fecha de lanzamiento fue en el año 2000 Es el hombre americano Corazón en la batalla Rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada Soy latino de la danza De Guevara y dictadores De quebrancho y cordillera De exiliados y cantores Chacarera del Exilio Razumante es mi destino Y esta copia que me lleva despacio Por los caminos Huele a pueblo el caminante Que ha desgranado el camino Sabia lucha en la palabra Que no conoce de olvido Chacarera del Exilio